Bueno muchachos, por aquí hemos quedado, vamos a continuar. Bueno, vamos por este pasillo y demás, ta ta ta. Vamos a coger aquí las armillas y demás. En el S hay que ser un mundo interconectado y pues las luces van variando bastante. ¿Ven cómo cambió aquí? Tan pronto baje. Bueno muchachos, sigamos. Let's go inmediatamente, Dios mío. Bueno, vamos a curarnos aquí o no, todavía mejor no, porque para que ir hasta las hierbas. Mejor en el momento preciso. Y vamos a llevar los ítems con los que vamos a usar lo mejorísimo. Lo más necesario, o sea, no me vamos a poner a llevar cosas que no vamos a usar. No tiene sentido lógico. Bueno, bajemos. Aquí para adelante todo es baje, 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 así que llegaron los laboratorios. ¿Ven cómo se tambalean el personaje? Y ya está un poco vuelta a nada. Es interesante cómo hicieron las animaciones y demás, o sea, todo está tan bien hechecito y tan bien planteado. Y bueno, me voy a decir algo pues que se spoiltan, pero igual están viendo un gameplay que más tienen. Hello. Aquí nos vamos a encontrar a William. William y Birkin. William. Bueno, aquí está la niña y demás. Empiezo a hablar con ella y luego... Pero como estamos omitiendo cinemáticas y demás. Listo. Lista. Entonces la cosa es... Venga, carajo. Vamos a hacer algo. Aquí la cosa es, pues, darle en el ojo, ¿no? Me refiero al ojo del brazo. Porque si pudiera darle por otro ojo, pues, Dios mío. Pero no. Ojo, 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 ojo. Ah, se pone a cargar el lado. No importa. Bueno, más con ese combo que empieza a lanzar me va a dejarse impactar de ese... Ay, me agarró. No, es que el berraco corre más que uno. Bueno, ahí está la bomba. Con esas bombas de autodefensa, bueno. Ahí va. Venga, caramba, como hace otro... Jejeje. Bueno, a ver. Ojo, ojo, ojo. Vamos aquí los ítems, etc. Lo que más podamos. Ay, ay, ay. Es que el pasillo es muy estrecho. Ay, este, en el danger. Ahora sí. Vamos, tenemos que curarnos. A lo mejor dicho. Nos curamos, ahora sí, vamos. Ya saben, el duro. Puro, duro. Ya saben, o se volvió loco. Lógicamente, ojo. Ahí está. A la pastilla no le puedo dar un golpe. Acaso como en la raza de nivel 5. No en el 6. En un combo. Pero no se puede. Jeje. Ay, Dios. Colerizado. Pero bueno, es periodo de acaso. Vale, hago comérita. Ay, ay. Suelte, me suelte, me suelte, me suelte, me suelte, me suelte, me suelte. Ay, caramba. Eso sí dolió. Pero, es periodo de acaso. Venga. Ja, ja. Que crío. No. Venga, venga, hasta que explote se agarró. Venga, ahí te la vamos a dar otra. Solo es que... Ojo. No, es que escaparse de este pedazo, de esos golpes que lanza el tipo es duro. Y otra hierbita para curarnos y demás. Vamos a... Como si está en todo el ojo. Caramba. El berraco queda jodido. Pero él no muere. No es tan poderoso como el Mr. X. Pero bueno. Ahí lo dejamos un rato aturdido y demás. Minucuamos aquí las plantas y demás. Y llevemos los ítems necesarios, nada más. Municiones. Bueno, sigamos. Estoy un poco medio asustadillo porque, pues, es que la cosa es que no me puedo dejar morir ni nada. Voy grabando por partes porque... Mi máquina no es que sea tan poderosa que, digamos, ahí está... Está Cherry. Pero ahorita vamos con Cherry. Y ya se hicieron amigas y demás. Y ya empezó a confiar en nosotros, etcétera, etcétera. Aquí lo que pagamos de ítems. Listo, muchachos. Ahora sí vamos con ella. Las cosas aquí, pues... Sumergirnos más en los laboratorios y demás. Vamos a activar esta palanquita acá. El puente. El puente está quebrado con que lo curaremos. Aquí va. Con cáscara de huevo. Burritos al potrero. Bueno, aquí vamos. Todo bien. Vamos más ítems. Vamos bien de tiempo. Es que yo le digo que... Como haces un speedrun, entonces... Lo más rápido posible. O sea, no dejarlo morir ni nada. Ni entorpecer el trayecto. Ni repetir zonas que no valen la pena. O sea, y también llevar los ítems correctos. La munición y demás. Ese es el ideal. Bueno, tenemos aquí en cinemática y demás. Vamos con la niña. No, niña, pues ya no está con nosotros. Pero bueno, sigamos, muchachos. Ganemos tiempo y demás. Es que son leakers perracos por todo el trayecto. Ahorita que se hacen con los leakers, véalo. Ahí, carajo. Tome, comas esto, carajo. Hay otro. Hay que seguir. Lo que pasa es que, pues, las municiones, por pocos que sean... Yo no me puedo poner a matar a todos los que se están por ahí. O sea, es como abrirse campo, nada más. Vamos a sacar un segundo. No, no hay nada. Vamos a sacar un segundo acá. Nada. Doble ventas. Vamos a ver este. Uy, uy, uy. Vamos a sacar este. Y ahorita, si acaso, lo metemos otra vez. Porque se le da por despertarse al berraco y, pues, imagínese. Je, je, je. Más difícil para mí. No, mejor entre más. Entre más. Hasta luego. Moleste. ¿Por qué esos berracos se paran de la nada? Y mejor dicho. ¡Dios mío! Bueno, vamos aquí a ver qué hay. Otro berraco de esos. No más elementales. No vamos a abrir tampoco lugares que no me van a proporcionar nada. O sea, ¿para qué? ¿En qué sentido? Vamos a ver. ¡Ah! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tenga, caramba! No sé si. Bueno, vamos a seguir, muchachos. Esa resilla mía es una resilla nerviosa. ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, eso me pasó por cerrar los ojos! Y es que saltan y es que como esa oscuridad tampoco ayuda. O sea... No, pero a mí me parece grandioso que sea oscuro. Me fascinan los escenarios así. Y es que así es que pintaban en Resident Evil 2. O sea, si lo hicieran iluminado entonces no sería Resident Evil 2 Remake. O sería un remake lo más asqueroso posible. Y al que no le guste el juego, pues que juegue otra cosa. Porque a mí me fascina como quedó. Quedó perfecto. Una u otra cosa que la gente desearía, pero ¿qué más? O sea, gustarle a todo el mundo y decir... ¡Ay, no! ¡Venga, bruja! Queremos que esa bruja explote. ¡No! ¡Sacarnos de acá! Listo, ya explotó la gran cabeza. Ahora. Todo está oscuro. Es como la zona de tiro, ¿no? ¡Tome! ¡Tome, polizonte! ¡Tome, polizonte! No he perdido el balazo. ¡Tome, polizonte! Es que disparar no es como tan fácil como se ve. A veces... No sé si han notado como videojuegos donde la precisión a veces... Se mejora. Es una de las mejoras. O sea, como atributos puede hacer que la precisión en el arma... Por modificación y por mejora y por demás... Lo que es el... Como que el brazo se va desviando. Va desviándose automáticamente. Usted apunta, pero el brazo y la mirada se van... Van desviándose. Entonces, tiene esa pequeña desviación. De a poquito, muy leve. Y... Pues lo cual dificulta un poquito disparar. Pero bueno, aquí tenemos esta arma. Y bueno, ahorita tenemos que ir otra vez a... Allá. A la entrada. Porque nos faltaron otras cosillas por hacer. Pero bueno. Vaya, vamos para allá. A ver cuándo es esto. Listo. Vamos a abrir aquí esa llave. Vamos a activar acá. Una especie de generador, ¿no? Entonces, activamos acá y dejamos aquí activo. Y ya continuamos en la próxima parte, muchachos. Se cuidan. Let's go. Inmediatamente. Hace rato no decía, le doy inmediatamente. Bueno, vamos a subir en el ascensor. Y aquí quedamos. Lo puse inmediatamente. Listo, muchachos. Subamos en el ascensor. Aquí quedamos. Nos vemos en la siguiente parte. Dios mío.